En el pasado mandato, el gobierno de Canarias invirtió en torno a 6 millones de euros para dotar a este espacio natural de la isla de La Graciosa de saneamiento y depuración. Han pasado más de tres años desde que este gobierno llegó al poder y ni han finalizado aquel proyecto, ni han realizado las acometidas, ni sabemos cuáles son sus pretensiones al respecto. El Cabildo hizo importantes esfuerzos inversores como esta ambulancia adaptada, sillas adaptadas para el baño y una ambulancia 4x4 que sigue en la isla de Lanzarote. Tuvo que ser Merlán quien adquiriese con recursos propios una ambulancia más moderna que esta, mientras el Cabildo sigue incumpliendo sus promesas de dotar a la isla de servicios permanentes de rescate y emergencia. Fue bajo la presidencia de coalición canaria cuando por primera vez los presupuestos del Cabildo contemplaron partidas específicas para la isla de La Graciosa, para el desarrollo de actividades o inversiones como este centro de día de mayores. Desde que este gobierno llegó desaparecieron de los presupuestos y la octava isla solo existe en el título. Esto por no hablar de la falta de planeamiento, de gestión de nuestros residuos, de ningún avance en materia de energías renovables o los problemas que está teniendo La Graciosa en abasto de agua desalada. La Graciosa en abasto de agua desalada.